La película está ambientada en un futuro distópico donde la tecnología se ha vuelto indispensable para realizar casi cualquier tarea. Al principio, un hombre llamado Strayip sueña con una mujer hermosa. Pronto, se despierta y se revela que Strayip es un nuevo recluta militar. Está listo para ir a una misión con su escuadrón, que incluye a una mujer soldado llamada Hunter Rayman y un soldado arrogante, Leonardo. El equipo de Strayip se ha encargado de comprobar una plaga de cucarachas en un pueblo cercano. Las cucarachas son monstruos humanoides pálidos y gruñones con dientes afilados. Aparentemente, estas criaturas son viciosas y se aprovechan de personas inocentes. Es el primer día de campo de Strayip después de su entrenamiento, por lo que está nervioso y asustado. Pero cuando Rayman lo alienta, se irrita. Poco después, el escuadrón llega a un pueblo que acaba de ser saqueado por un montón de cucarachas. Los aldeanos aterrorizados intentan explicar la situación, pero hablan en un idioma diferente que los soldados no pueden comprender. Entonces, el comandante del grupo, Medina, saca un traductor y comienza a interrogar a los aldeanos. Eventualmente se entera de que las cucarachas escaparon en dirección a alguien llamado Parne y Decker. Parne es un fenómeno religioso solitario que aparentemente sufre problemas de salud mental. Los lugareños afirman que dejó que las cucarachas cruzaran su tierra e incluso les dejó comida. Mientras tanto, Strayip habla individualmente con los aldeanos y le promete a uno de ellos que hará todo lo posible para mantenerlos a salvo. Ante la sospecha de que Parne está ayudando a las cucarachas, los soldados se dirigen a su recinto. Luego se revela que cada soldado en el ejército tiene un implante neuronal llamado Más Incrustado en su cerebro que proporciona datos a través de realidad aumentada. Más también ayuda a los militares en operaciones estratégicas. Pronto, el escuadrón llega al gran complejo de Parne y planea su incursión utilizando mapas holográficos y pantallas de datos, a los que cada soldado tiene acceso gracias a los implantes en sus cerebros. Medina, Strayip, Rayman y Leonard están a cargo de hablar con Pan y registrar la casa principal, mientras que a los demás se les asigna la tarea de allanar los edificios exteriores cercanos. Ejecutando su misión, Medina llama a la puerta y exige inspeccionar su casa. Unos segundos después, un Pan asustado responde y parece que él es el único en casa. Deja que los soldados entren a su casa. Rayman y Strayip van rápidamente a buscar arriba mientras Medina y Leonard interrogan a Pan. Después de hablar un rato con él, Medina nota algunos símbolos religiosos que decoran las paredes. Esto le hace darse cuenta de que Pan simplemente está cuidando las cucarachas debido a algunas creencias religiosas de que todas las especies vivas deben ser protegidas. Ella intenta desengañarlo de esta noción discutiendo la supuesta enfermedad en la sangre de las cucarachas a la que no le importan los ideales de la humanidad común. Ella también le dice que las cucarachas deben ser exterminadas y la humanidad va a sobrevivir. Mientras tanto, Strayip y Rayman registran la habitación de arriba en busca de cucarachas. Se encuentran con una habitación oculta y deciden separarse. En una habitación, Strayip ve una manta con múltiples sombras detrás. Cuando levanta la manta, encuentra tres cucarachas aterradoras allí. Las cucarachas parecen humanoides pálidos con dientes afilados, narices chatas y ojos descoloridos. Uno de ellos sostiene un dispositivo misterioso con una luz verde. Strayip inmediatamente le dispara a uno en la cabeza y comienza a pelear con otro. Cuando la criatura intenta morderlo, saca su cuchillo y apuñala a la cucaracha en el pecho. Incluso después de que está muerto, Strayip perturbado continúa apuñalándolo. Después del encuentro, examina el misterioso dispositivo de luz verde y experimenta un destello que provoca una ligera tensión en sus ojos. Mientras Rayman se apresura a ayudarlo, una cucaracha la derriba por las escaleras. Al mismo tiempo, Pan intenta apuñalar a Medina, pero es fácilmente sometido y detenido. Antes de regresar a su base, Medina decide prender fuego al recinto, lo que también destruye el misterioso dispositivo de luz verde. Al día siguiente, se ve a Rayman practicando su puntería contra objetivos de cucarachas para que ninguno escape la próxima vez. Es evidente que tiene envidia de que un novato como Strayip mate dos cucarachas en su primer día. Pronto, Strayip llega y se une al ejercicio. Apunta a su objetivo, pero de repente, su implante neural falla y termina fallando. Esto preocupa a Rayman, pero Strayip insiste en que está bien. Sin embargo, durante los ejercicios de flexiones, su implante neural continúa fallando, lo que afecta su rendimiento. Medina se da cuenta de esto y le ordena que vea a un médico. Strayip sigue las órdenes de su comandante y va al hospital militar. El médico realiza una prueba de diagnóstico en el implante de Strayip, pero no encuentra nada malo. Después de un tiempo, Strayip intenta hablar sobre el dispositivo verde que encontró en el complejo de Parn, pero el médico no entiende nada y simplemente lo remite a una persona llamada Arquette. Resulta que Arquette es un psicólogo militar residente. Sospecha que el problema de Strayip puede tener algo que ver con el hecho de que mató brutalmente a dos cucarachas. También afirma que unos días de descanso adecuado deberían resolverlo todo. Antes de separarse, Arquette promete que Strayip dormirá muy bien programando algo especial para sus sueños esa noche. Este sueño implica el regreso de la fantasía recurrente de Strayip de la hermosa mujer rodeada de cortinas que fluyen. Esta vez, sin embargo, es más intenso. Las luces son rojas y ella le pide que tenga un coetus con ella. Strayip se rinde y los dos se divierten mucho, pero en ese momento, el problema técnico vuelve a aparecer y lo obliga a despertarse. Se sienta en su litera y mira a sus camaradas, que duermen pacíficamente. Al día siguiente, Raiman y Medina están de regreso en el pueblo ayudando con alimentos y suministros. Allí, Medina le informa al grupo que se extrajo una información sobre el paradero de las cucarachas de pan. El escuadrón se dirige a dicho lugar para realizar un reconocimiento. Mientras el grupo continúa discutiendo, el implante de Strayip falla nuevamente y funciona mal. Se da cuenta de que puede oler la hierba que antes no podía oler cuando el implante estaba funcionando. Intenta explicárselo a Raiman, pero ella simplemente lo ignora. De repente, se disparan tiros y Medina es golpeada en la cabeza, matándola instantáneamente. A pesar del contratiempo, Raiman de alguna manera recupera el ran del fuego cruzado y lo usa para localizar al tirador. Resulta que las cucarachas están escondidas en una habitación con un rifle robado. Strayip parece angustiado, pero Raiman decide entrar en el complejo para cubrirse el uno al otro. Strayip, que todavía está confundido y mareado después de que el implante dejó de funcionar, acepta a regañadientes y sigue a su camarada. Allí, los dos encuentran una especie de taller electrónico improvisado, probablemente la fuente de ese dispositivo de luz verde de antes. Poco después, Strayip encuentra algo aún más sorprendente. Ve a una mujer de aspecto normal escondida en una de las habitaciones, rogando por su vida. No parece una cucaracha, así que Strayip le dice que se vaya de ahí, prometiéndole no lastimarla. Ella retrocede lentamente hacia el pasillo, intentando huir, pero sorprendentemente, Raiman la mata a tiros. Esto sorprende a Strayip y se pregunta por qué mató a un civil, pero ella simplemente lo hace a un lado y sigue adelante, yendo a una ola de asesinatos, cortando todas las cucarachas en el edificio. Extrañamente, desde la perspectiva de Strayip, todas las cucarachas que mata parecen humanos normales, lo que lo sorprende aún más. Luego, Raiman procede a matar a un dúo de madre e hijo asustados, pero antes de que pueda hacerlo, Strayip interviene y la deja inconsciente. Lamentablemente, también recibe un disparo en el proceso. Después de un tiempo, se tambalea y escapa con la madre y el hijo mientras sangra profusamente. Mientras Strayip los lleva a un lugar seguro, Raiman se despierta y los ve subirse al vehículo militar y huir. Después de recibir un disparo en el vientre y perder mucha sangre, Strayip se desmaya al volante, haciendo que el auto se detenga por completo en medio del bosque. Luego, la mujer arrastra a Strayip a su pequeña cueva escondida hecha de ramitas y tierra y comienza a tratar su herida. Pronto recupera la conciencia y se sobresalta cuando la mujer le aplica vendajes en la herida. La mujer se presenta como Katarina y su hijo como Alec. Luego hace una gran revelación. Resulta que las cucarachas que el ejército ha estado cazando son seres normales. Es el implante más que altera los sentidos de los soldados y los hace parecer monstruos inhumanos. Esto se debe a que la gente de clase alta considera a las cucarachas como seres pobres, sin inteligencia y plagados de enfermedades. Katarina también revela que el dispositivo de luz verde utilizado en Strayip fue construido por su amiga para alterar los implantes y hacer que los soldados vieran a las cucarachas como ellos mismos, es decir, humanos. Las cucarachas son víctimas de un genocidio justificado por los militares como limpieza genética. Atónito pregunta por qué los aldeanos odian las cucarachas a pesar de que no tienen tales implantes. Katarina responde que, si bien los lugareños ven a las cucarachas como humanos, todavía las tratan como inferiores debido a la propaganda. Resulta que hace 10 años, los gobiernos realizaron controles de ADN en todo el mundo que lo cambiaron todo. Las personas con predisposiciones genéticas a las enfermedades se clasificaron como cucarachas, lo cual fue una campaña puesta en marcha por la televisión y los medios de internet. Desafortunadamente, mientras los dos continúan hablando, Rayman nos rastrea. Las dos cucarachas intentan huir, pero inmediatamente les disparan y las matan. Esto traumatiza a Strayip y respira con dificultad mientras Rayman camina hacia él mientras le apunta con su arma. Luego exige una explicación por su traición anterior, pero Strayip, que todavía está en estado de shock y remordimiento, sigue murmurando para sí mismo, nada de esto es cierto. Lamentablemente, esto solo desconcierta a Rayman, y ella lo noquea con su arma. En la siguiente escena, Strayip se despierta en una celda de paredes blancas agachado en la esquina. Pronto, Arquette lo visita y le ofrece café. También se disculpa con Strayip por no haber detectado antes la falla en su implante neural. Luego, el psicólogo explica que el dispositivo verde que encontró en la granja fue diseñado por las cucarachas de algunas de las partes del gran militar. La luz del dispositivo transmite un código que es como un virus. Se entierra en la masa de uno y trata de cerrarla desde adentro. Sin embargo, Strayip dice que todo es mentira e insiste en que las cucarachas se parecen a ellas. Arquette lo reconoce, pero también afirma que las cucarachas son peligrosas. Luego agrega que los humanos son genuinamente empáticos como especie, y es por eso que criaturas como las cucarachas se están aprovechando de ellos. A continuación, Arquette da el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial durante la cual la mayoría de los soldados no disparaban sus armas o, si lo hacían, simplemente apuntaban por encima de las cabezas de sus enemigos a propósito. En números, solo entre el 15 y el 20% de los soldados apretarían el gatillo. El destino del mundo estaba en juego, pero solo una pequeña fracción de ellos disparó. Arquette comenta que la guerra habría terminado mucho más rápido si los militares hubieran crecido algunos y hubieran hecho su trabajo. Debido a esto, los funcionarios tuvieron que encontrar una manera de evitar la empatía natural de los humanos, ya que muchos soldados tenían miedo de matar. Arquette revela que más altera los sentidos de los soldados, como el olfato y el sonido, para que puedan matar sin vacilación ni remordimiento. Luego muestra una evidencia en video en la que Straib consintió en los efectos de alteración de la memoria y los sentidos del procedimiento de misa. Resulta que después de que le implantaran el MAS a Straib, todos sus recuerdos anteriores se borraron. Furioso, Straib intenta atacar a Arquette, pero este último usa el implante para cegarlo. El astuto psicólogo le ofrece dos opciones. Straib puede permitir que los militares restablezcan su implante, borrando su memoria de los últimos días y esta misma conservación, o ser encarcelado para siempre. Inicialmente, Straib elige ser encarcelado. Para ayudarlo a reconsiderar, Arquette reproduce las imágenes de la primera misión en su mente. Sin embargo, en este video, Straib ve los eventos reales que se desarrollaron sin la alteración del sistema MAS. Se ve a sí mismo asesinando y apuñalando brutalmente a personas normales que luego vio como cucarachas. También se entera de que la cucaracha que escapó de la primera misión de Straib era en realidad Katarina. Como era de esperar, las imágenes rompen a Straib desde adentro y finalmente decide borrar su memoria de los últimos días. En la escena final, Straib, ahora un oficial condecorado, abandona su base y se acerca a una casa. Tiene lágrimas corriendo por su rostro mientras sonríe y observa a la chica de sus sueños caminar hacia él desde la casa vacía y en ruinas. ¡Suscríbete al canal!